Y vos sabés que son tremendas hoy mis ganas de ir a verte Pero ver llorando a mi vieja créeme que se hace más fuerte Y si ella pide que me quede acá en mi casa Mejor me quedo y así su dolor se pasa Y era la noche en que tu cuerpo me buscaba Y era la noche en que mi cuerpo te encontraba Pero fue en una, solo una de las tantas No quedan muchas venas, ya no te hagas drama Que si te atrapó en mi colchón En mis frazadas o en mi rock and roll Si gritas, grito con vos Cantemos juntos mi canción No te preocupes si esta vez no pasó nada Yo estoy con bronca aunque tus versos me dan calma Y no te aflijas si te digo hasta mañana Tal vez te rías en un mar de gargajadas Porque no dudo que lo nuestro tiene magia Que la pasamos bien y no solo en la cama Que nuestras tardes, noches y madrugadas Están repletas de sonrisas y tentadas Tu comprensión viajan mis venas Cuando te cuento en esta letra Quiero que sepas Que sos mi flor en primavera Si te atrapó en mi colchón En mi frazada duele mi rock and roll Si gritas, grito con vos Cantemos juntos si te atrapo en mi colchón En mi frazada duele mi rock and roll Si gritas, grito con vos Cantemos juntos mi canción Cantemos juntos mi canción Cantemos juntos mi canción Cantemos juntos mi canción